Hola chicos, soy Cristian Abad, Marvel Rossi, y hoy vamos a hacer la parte 2 sobre Spider-Man contra Iron-Man. Para los que no sabéis, después subiré la primera parte de cómo pasó esto. Así que, bueno, a ver, y tenemos una invitada, Salma, habla un poco más alto, y bueno, empecemos el vídeo. Vale, a ver, preparados, listo ya. Tony, pero tengo que derrotarte. Toma. Tienes que estar... Te vas a enterar, Tony. Pero... Toma. Toma, toma esto. No te voy a dejar. No, tienes que ser normal. No, no, me callo. No, me callo. Sí que podré pegarte. Y te veo. Oye, ¿dónde estás? Aquí estás, ahí. Pero... ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién te está disparando? Mira, ese soy yo. Espera, déjame, mira. Déjame buscarte. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Salma, ese no soy yo. Ah, ya te encontré, ya te encontré. No, no lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. No soy Spiderman. No soy Spiderman. No soy. ¿Dónde estás? Otra vez en el... Estoy en el aro del culo. ¿Qué, qué, qué, qué? Lo que dije es pala bruta. Espera, dilo otra vez. Estoy en el aro del culo, pala bruta. Lado, dijiste. Lado. No, dije aro. 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 Estoy en el aro del culo. Este aro. Estoy abajo. Tiene el aro del culo. Aquí. Oh, Cristian, Cristian, sube, sube. Sí. Ya voy a... Habla alto. Vale. ¿En qué piscina estás? Está. Estoy aquí. A ver, voy a bajar. Ya ves en qué escondición me voy a esconder. A ver, quiero subir. Gira la cámara. Nadie me recuerda. Espera. Espera. Ya te ayudo. Ya te ayudo. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Quiero subir. Aaaaaah. What the... Me cura. Un jugo. Oye, no hay lo va a hacer. Hum. Pa'ya te diga. Pues bajas. Bien. Pues bajas ahora. Ready? Muy bien escondido Muy bien escondido Toma Te rompí la máscara Toma esto Toma, toma esto No te dejo escapar Y se escapa, bueno Nada de escaparse, Tony Toma esto Pégame si te atreves Toma, toma Ya, 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 ya Lárgate de aquí No me largo Por un duro, personaje Gracias, Cristian Pero No No te escape Toma, te rompí un poco el traje Toma esto No te escapas Ja, toma Te rompo el traje Y Tony ha visto que su traje está roto Yo te escapo y voy a dar el tiro Toma esto No te escapas Toma ya ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya A ver, espera Y Tony estaba derrotado Pero controlado ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí Voy a poner la cámara Sin día Estoy aquí Espera, espera A ver si serás tú Soy el mar 13 Mar 13, ¿no? Vale Espera, quédate parada Quédate parada Y así puedo saber Creo que te veo ¿Con quién está chateando? Ah Espera Que me tengo que quitar el traje Y me lo tengo que volver a poner ¿El qué? N Vale, a ver A ver A ver Y Tony está derrotado A ver, te tumbo Y está derrotado Tony Despierta Tony 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 Spiderman ¿Por qué me derrotaste? Estaba descontrolado ¿Quién fue? Pues vamos a por él Espera, espera Vamos a por él Encontratanos Aquí está ¿Me encontró el dos? ¿Eh? ¿Pero cómo está desde cabeza? ¿Dónde estás? Estoy aquí Detrás 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 mía Oh, estoy aquí Encontratanos Tony, mira Encontratanos ¿Dónde? Aquí El que está parado Soy yo Te veo Te veo Te veo No Tony Peguemos a Thanos Toma Ya Tú Y Thanos Fue derrotado Ahora A la cárcel Y bueno Vamos allá Espera Ponte Ahí Ahí A ver Bueno chicos Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo A ver, a ver Espero que os haya gustado Este vídeo Ah Y suscribiros al canal De Salma Y el mío también Dadle un buen Dadle like Suscribiros al canal Y dadle a la campanita Chao Y T T T T T T T T Gracias por ver el video.